Pero es que como se le ocurre a don Gonzalo, échame el agua así de feo, hermano Ah, él sabía que Mario y Samuel eran uña y mugre No, con razones, el señor me quiere casar Yo también haría lo mismo Ah, no, cabrón, no me salga usted con eso, vea, que yo a usted le ayudé Sin mí, vea, seguro usted no acaba con Samuelito ¿Y qué quieres que haga, hombre, pues? ¿Qué es lo que necesitas, billete o qué? Ni con todo el del mundo, hermano Pa' uno parar a un mar y lo que necesita es un ejército completo Y vea, yo le voy a decir una cosa, cabrón Él ya lo está armando Sí Vea, yo lo que necesito es alguien que me proteja Pues vaya rezándole a nuestro señor Jesucristo que es bien bondadoso con todo el mundo, mi hijo No, hermano, vea, yo estaría pensando en otra persona Porque usted me dio un poquito de gratitud Ya a usted no le debo nada, mi hijo Y yo no lo voy a proteger ¿Sabe qué es usted? Un traidor Usted vendió a su mejor amigo Si vendió a su mejor amigo es capaz de vender a su mamá Vea, me cago, vea, pachucho bendito que yo ¿Cómo le hago una cosa de esa a usted? Hagamos una cosa Piérdase Porque si en cinco minutos lo veo ahí aplastado Yo mismo llamo a Mario y le digo que está aquí Pero patroncito vea con la... Patroncito nada Hasta luego a ver, gordo baboso ¿Qué va a ver? Patroncito nada ¡Gracias!